hola buenos días mis queridos amigos y amigas de a cocinar se dijo bueno yo estoy por aquí con este vídeo porque quería como contarles un poquito de mi proceso para los que no me conocen personalmente y para los que apenas están por aquí conociéndome viendo este vídeo bueno yo quiero contarles que ya en mayo ahorita en mayo voy a cumplir cinco años si dios me lo permite cargando con este cáncer un cáncer que comenzó en el 2018 el cual me sorprendió un día en mi habitación ese día tuve un día muy pesado porque fue un día que estábamos haciendo un trasteo cuando se va uno a cambiar de residencia entonces me tocó un día muy difícil porque estaba me tocó organizar todo o sea fue muy difícil o sea para las personas que saben lo que es un trasteo me van a entender bueno ese día al caer la noche me senté en mi cama en mi habitación no sé son como yo creo que son cosas de dios obviamente porque ese día pues me iba a duchar me iba a duchar me senté en mi cama no sé me dio por tocarme los senos o bueno no fue que me dio yo normalmente lo hacía yo normalmente tenía como esa costumbre de hacerme como el autoexamen entonces ese día me toqué por aquí en esta parte me sentí una una masita no era una bolita era una masita como del tamaño de una canica era era pequeño ese día de verdad me sorprendí mucho me asusté muchísimo inmediatamente le dije a mi hija que me tocara que mira yo me siento aquí como algo mira lo que siento acá mi hija inmediatamente se puso muy triste y se puso a llorar porque ella ya sabía o sea que a una mujer pues le sale algo ahí es como una señal de alarma es señal de un cáncer de mama que puede estar ahí y bueno pasando eso como yo pues me iba a trasladar a la ciudad pues de cali llegando allá inmediatamente lo que yo hice fue sacar pues mi cita y irme a hacer una mamografía y también hacerme una biopsia inmediatamente me mandaron pues una biopsia porque pues vieron que que algo andaba mal fue algo particular porque en mi caso en la mamografía no se veía así como como algo de mucho alarmarse en la ecografía si fue como más alarmante no fue fácil no fue fácil porque cuando a mí me hicieron la ecografía uno lo primero que hace fue la de que uno está muerto de los los nervios yo le miraba a la cara a la doctora que me estaba haciendo pues el procedimiento yo le veía la cara que hacía yo con eso ya sabía que todo iba mal que no que no había buenas noticias y si así fue cuando me pasaron el resultado pues lo que vi ahí no 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 me gustó entonces claro inmediatamente me tocó hacerme la biopsia me tocó pagar la particular porque obviamente todo en el seguro todo se va a demorar más entonces como mejor andar más rápido mi esposo inmediatamente yo le comenté mi caso inmediatamente me dijo hágalo particular porque eso es una urgencia que lo amerita bueno ese día fui con mi hermana a hacerme la biopsia eso pues muy rapidito me sacaron las muestras me dijeron que me dijeron que me dio una fecha como que a los 15 días más o menos me iban a dar los resultados bueno yo llegando a mi casa bueno estaba muy nervioso bueno pasaron ocho días pasaron ocho días si no fue antes de los ocho días me llamaron y a uno cuando los llaman antes de entregarte un resultado créanme que es para asustarse si porque normalmente es porque algo anda mal y pues la gente que los médicos quieren que que no se vaya a avanzar más y que para poder recibir un tratamiento más temprano bueno me dirigí a a Unicáncer Unicáncer en Cali y fui con mi hermana con muchos nervios mi hermana también porque mi hermana es más nerviosa que yo todavía ella me acompañó nos dirigimos al consultorio donde recibían pues mis estudios yo la verdad eh estaba muy nerviosa y como que abrí el papel pero como que no y no encontraba donde estaba no encontraba yo le dije a la a la enfermera ay venga hágame el favor y me lee eso es que no no como que no veo donde es ella me leyó inmediatamente ella me leyó y me decía que que sí que era un cáncer bueno para no alargar más la cosa que era un cáncer me leyó algo que decía que era era algo maligno con malignidad bueno pues ya se imaginarán como se puso mi hermana como me puse yo obviamente que yo no gritaba no pues tampoco pero sí de verdad me derrumpé sentí que todo se me vino abajo y que pensamos en la muerte inmediatamente saben que yo ahora me arrepiento de haber pensado eso porque ya han pasado 5 años y yo estoy aquí de pie y con ganas de seguir viviendo con ganas de no rendirme después de que pasó eso ya viene la cita oncológica viene la cita oncológica las vueltas bueno ya para comenzar porque ya comenzamos algo nuevo comenzamos algo que no podemos dejarlo ahí que tenemos que ponernos filas no nos podemos dormir porque si no o sea si yo me hubiera dormido ya hasta ahora no estaría contando el cuento mas sin embargo hubieron cosas que se hicieron mal hubieron mal procedimientos que se hicieron mal porque a mi me hicieron una cirugía a mi me hicieron una cuadrantetomía a mi me sacaron, me vaciaron los ganglios de aquí de las axilas de los cuales me salieron 14 ganglios infectados o sea que la cosa no pintaba bien me quitaron de aquí perdón, me quitaron de aquí un pedacito, o sea me sacaron el pedacito me sacaron el tumor me lo sacaron y mis bordes quedaron limpios yo quedé limpia de cáncer pero hubieron procedimientos mal hechos fuera de que la doctora me hizo una excelente cirugía porque fue una excelente cirugía pero el procedimiento que comencé no fue el adecuado porque empezamos con quimioterapia y nunca yo nunca he recibido una radioterapia nunca a mi me mandaron radioterapia no le voy a decir que no me mandaron radioterapia pero la EPS, la demora nunca fue posible o sea a mi me paso el tiempo no, ya a usted no le puede hacer radioterapia porque ya le paso el tiempo pero aquí estoy aquí estoy recibió cualquier cantidad de quimioterapia me hicieron tres quimioterapias de las rojas lo cual yo estaba súper súper asustada porque a mi toda la vida me habían dicho las quimioterapias Dios mío, eso es terrible las quimioterapias rojas, eso es mío a mi me habían metido eso en la cabeza yo era súper súper asustada cuando llegué a mi primer quimioterapia que eran las que supuestamente son rojas pero al final son como un colorcito naranja me hicieron la quimioterapia roja y yo como sin nada nunca sentí nada nunca me dio nada me fue súper bien yo soy bendecida yo soy bendecida yo soy bendecida por Diosito porque nunca me dio nada yo salía de ahí como sin nada a mi me decían usted se vino, usted se vino sola sola y siempre ha sido así sola todos mis tratamientos he ido sola porque pues obviamente en mi familia está lejos mi hijo es un niño que está pequeño ahora pues ya tiene 13 años pero es una persona pues que no lo dejan ingresar a las salas de quimioterapia mi esposo no tiene tiempo por el trabajo pero es que yo le digo yo puedo porque es que yo me siento bien yo puedo ir sola y así ha sido siempre y hasta ahora voy sola a las quimioterapias si es de venirme en bus me vengo en bus si es de venirme en taxi me vengo en taxi yo he sido tan bueno con mi hija pero saben porque es eso porque depende de la actitud que tomemos si tu te dejas derrumbar así va a ser tu enfermedad así va a ser tu proceso todo te va a salir mal no le voy a decir que hay días que bueno llego a la casa y a los 3 días como que las náuseas sientes mareitas como que te tiras a la cama si hay días o sea tampoco es que no todo es color de rosa no pues tampoco hay días que no se siente mal que llora días que he llorado mucho que he dicho como que quiero tirar la toalla porque uno se cansa uno se cansa y miren como tengo yo los brazos chuzones que ya no me encuentran ni las venas porque es que aquí en este brazo aquí en este brazo no me pueden hacer nada porque es que aquí tuve la cirugía en esta parte aquí aquí en este brazo yo tengo que tener o sea mucho cuidado de no irme a chuzar de no irme a cortar y yo miren y yo hago mis recetas desde cocina y me he cortado varias veces pero dios es bueno conmigo yo me he cortado en investigación inmediatamente ese brazo es de mucho cuidado es de mucho cuidado aquí no me pueden tomar la presión arterial no me pueden aplicar la quimioterapia todos en este bracito miren todos en este bracito aquí me hacen todo entonces mis queridos amigos tenemos que ser fuertes si estás pasando por algún mal momento si tienes alguna enfermedad quiero decirte que tenemos que dar la batalla tenemos que volvernos de acero porque esa enfermedad donde bajemos la cabeza arrastra con nosotros hay personas que han descubierto el cáncer y han durado un mes ¿por qué? porque se han derrumbado pero no se han vuelto a parar a mí me pasó así yo me derrumbé pero no me quedé ahí tirada volví, puse cada pedacito los urobuses, dios mío tengo que ponerlo porque ese cáncer no va a ser más fuerte que yo ah bueno si me tocó, me tocó pero no fue porque yo no luchara por eso jamás yo voy a luchar hasta el final por eso me tomo mis batidos el batido que tengo en el canal anticancerígeno por eso me lo tomo porque es un batido que me ayuda a tener mis defensas yo nunca tengo las defensas bajitas entre más días pasan más altas las tengo por eso estoy aquí porque si tú tienes las defensas bien vas a estar bien por mucho tiempo yo mi batido lo llevo más de un año tomando diariamente y no me canso no me canso de tomármelo y si yo sé que tengo las defensas altas gracias a ese batido porque lo voy a dejar que me ayude a estar viva también entonces mis queridos amigos eso quería decirles espero que no se aburran espero que vean el video hasta el final que por favor me ayuden a compartirlo que hay muchas personas que les puede servir hay personas que pueden ver este video y se pueden motivar yo quiero ser motivo para esas personas quiero decirles que si se puede que si es posible pero que tenemos que luchar que no nos podemos dejar vencer fuerza un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo